Sigue las reacciones frente al caso de las 509 viviendas sociales de Paso Seco que deberán ser demolidas y reconstruidas por presentar graves problemas estructurales de aislación y eléctricos. Los vecinos se encuentran tranquilos por la solución, pero este no es el fin de la historia, como aseguraron en una asamblea que tuvieron este viernes en el sector de Coronel. Nosotros esperábamos que las casas se repararan a la final, pero con lo que dijeron que se iban a demoler el sector de nuevo, estamos felices. O sea, es más de lo que esperábamos, estábamos súper contentos. Los cuatro años que la gente pasó con sufrimiento, con gotera, con hongos, etcétera, etcétera, obviamente que hoy día la gente se lo puede reparar, pero sí por lo menos que haga justicia. Y caiga quien caiga, o sea, caiga quien caiga, sean responsables obviamente de todo esto que está acá. Viviendas entregadas entre 2002 y 2013 que presentan un deterioro evidente. Se encuentran llenas de hongos, filtraciones e inestables al caminar. Esta sería la mejor alternativa frente al problema que aqueja a los vecinos. Una decisión valiente del gobierno de decir que vamos a construir nuevamente estas viviendas, puesto que aquí fallaron todos los controles. Y en ese sentido es una inversión de más de 8 mil millones de pesos para poder llevar adelante una construcción como la gente se merece. Los vecinos exigen que se encuentren los responsables de todos los problemas que presentan sus casas, mientras se informó que el proceso de reposición se realizará en cuatro etapas. El norte que perseguimos con esta decisión tiene que ver con entregar a las familias tranquilidad y certeza respecto de la calidad de la solución habitacional a que han accedido. Mientras dure la etapa de reconstrucción y de reposición de sus viviendas, ellos puedan contar con un subsidio de traslado que les permita poder estar en otro lugar mientras, por supuesto, reponemos estas viviendas. En la asamblea se confirmó que se exigirá que se busquen a los responsables de las condiciones en las que se encuentran las viviendas y por lo que deberán ser demolidas. Allá igual, si se fijan, un rincón allá. Gracias.